Gracias, buenas tardes. La calma y la alegría volvió a la casa de los hermanos Campuzano Félix, tras casi una semana que se convirtió en años para esta familia, por la incertidumbre luego de que los jóvenes permanecieran secuestrados en Haití. Fue algo como que yo pensé que no iba a volver jamás en la vida de vivir, como esa persona nos hablaba al principio y todas las cosas. Luego, después, quizás las oraciones que cada uno de ustedes hicieron por nosotros, le ablandó un poco el corazón a esa persona. Y nos pudieron ir, fuimos alivianos hasta que, gracias a Dios, yo decidí liberarnos. Nos sentimos bien, agradecidos con todo el pueblo dominicano, y gracias a Dios por todo, mi amor. Gracias a Dios, gracias a Dios mío por volver a mis hijos, y gracias a ustedes que me ayudaron todos. Gracias, Señor, gracias. Michael Campuzano Félix narró la pesadilla vivida durante los últimos días, luego de que el pasado viernes, cuando viajaban en un convoy de vehículos de regreso a Puerto Príncipe, tras rodar escenas de una película en la ciudad de Yacmel, en la costa caribeña de Haití, fueran secuestrados por un grupo de hombres fuertemente armados, que interceptó la caravana, llevándose a los hermanos y a su intérprete. Bueno, cuando yo iba normal, iban todos, se nos atravesaron, para mí eran militares, y cuando dicen no, están secuestrados. O sea, incidieron, porque íbamos con el tractor de nosotros, y yo dije, bueno, dije, Dios mío, tú tienes el control de todo esto. Ahí nos llevaron a un sitio, y al otro día fue que fueron a hablar con nosotros y cosas, y ya usted sabe, y me enteré que también diqué tres millones de pesos en dólares, y digo, Dios mío, demasiado dinero. Me amarraron, de una forma, mírame, todo. ¿Cómo te amarraron? Las manos para atrás y los pies juntos, entonces a boca abajo. Un video que circuló en las redes sociales de los hermanos técnicos provocó que algunas personas dijeran que se trató de un autosecuestro, sin embargo, el gobierno haitiano confirmó este lunes que estos dominicanos estuvieron en manos de secuestradores. Muchos dicen que fue de que es autosecuestro. Lo que pasa es mi vida, que está allí. Yo la acondí a una cama y tenía 700 personas, armado. Este domingo, la Dirección Central de la Policía Judicial de Haití interrogó a los hermanos, y luego los entregó a las autoridades dominicanas, quienes lo trasladaron hasta el país, a bordo de un helicóptero que aterrizó en el helipuerto de Santo Domingo, en la avenida 30 de Mayo. Esta familia agradeció el seguimiento de la periodista Alicia Ortega y a toda la prensa nacional desde que se supo el caso. Ahora esta familia dice que recuperará el tiempo perdido de angustia y sufrimiento, y aunque continuarán como técnico, no regresarán a suelo haitiano. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias. 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 Gracias.